Hoy me encuentro en Mazatlán, Sinaloa, en donde Grupo Aries está dando información muy relevante en temas de negocios, expansión, inversión, un modelo de negocios que ellos llaman anticrisis. Vamos a ver esta historia. Viajamos hasta Mazatlán, Sinaloa, donde a unos metros de la playa, en la zona de desarrollos y conjuntos habitacionales conocida como el nuevo Mazatlán, emerge Grupo Aries, uno de los corporativos empresariales con mayor crecimiento e inversión en la zona, que abrió las puertas del predio donde construirá su nuevo desarrollo, conocido como las Puertas de Mazatlán. Hasta 2021, Grupo Aries tiene 16 desarrollos en total en México, con más de 2.000 ubicaciones. Las Puertas de Mazatlán es uno de estos complejos y se extiende en una superficie de 74 hectáreas, donde usarán tecnología de última generación, por ejemplo, cámaras de seguridad con inteligencia artificial. ¿Pero a qué se debe el impetuoso crecimiento de Grupo Aries? Fundado y presidido por el empresario Jorge Ojeda, el corporativo ofrece un concepto llamado modelo de inversión anticrisis. Este consiste en ofrecer a sus clientes la posibilidad de tener una vivienda sin necesidad de comprobar ingresos, tener un buen historial crediticio o recibir una visita domiciliaria. ¿Pero cómo resuelven el tema de la morosidad y la seriedad de los pagos? Armando Medina, director de comunicación corporativa de Grupo Aries, asegura que la empresa ha encontrado el camino y muestra de ello es la baja tasa de morosidad y las diferentes opciones que tiene una persona cuando no puede hacer frente a los pagos. Cuando los clientes de Grupo Aries se enfrentan a una crisis financiera, tienen un periodo de gracia para regularizar su situación. Por otra parte, las personas también pueden utilizar un porcentaje del dinero abonado para utilizarlo en el pago de otro producto en caso de no poder continuar con sus pagos. En cuanto a sus ingresos, Grupo Aries recibe su facturación de dos fuentes principales, las ventas realizadas a mexicanos y en segundo lugar se encuentra la población hispana en Estados Unidos. De ahí que el corporativo haya abierto oficinas en zonas como Las Vegas, Los Ángeles y San Diego. Los migrantes en Estados Unidos representan cerca de la mitad de los ingresos para Aries y tras la crisis generada por la pandemia del coronavirus, el corporativo coloca entre 7 a 10 millones de dólares mensuales en 2021. A diferencia de instituciones financieras o grupos inmobiliarios, Grupo Aries ofrece un producto financiero en dólares y con pagos fijos. Sin embargo, otro esquema financiero presentado por el grupo es en pesos, aunque tiene una tasa de interés de entre el 8 y 12% anual. Tanto los productos en pesos como en dólares pueden extenderse en plazos de 5, 7 o 10 años. En las puertas de Mazatlán hemos invertido más de 15 millones de dólares. Ok, en Rancho Isabela, que está en Tecate, en Baja California hemos invertido alrededor de 7 millones de dólares. Los precios promedios de las viviendas de Aries rondan los 104 mil dólares, lo cual representa hasta una décima parte del costo de una casa en Estados Unidos. Por si fuera poco, la segunda parte del modelo de negocio de Aries es una empresa de mantenimiento. En el open house de las puertas de Mazatlán también se destacó el patrocinio de Grupo Aries para el equipo de béisbol Venados de Mazatlán, quienes forman parte de la Liga Mexicana del Pacífico. Otras inversiones de Grupo Aries se encuentran en Tijuana y Rosarito, en Baja California, así como en Mazatlán, Sinaloa y Los Cabos, en Baja California. Como ustedes ven, Grupo Aries está innovando, creciendo y ofreciendo este tipo de innovaciones en el mercado inmobiliario. Mi nombre es Miguel Payares, esto es Ideas de Negocios. Hasta la próxima.